Buenos días. Su nombre, por favor. Nelly Jana. Nelly Jana, ¿cuál es su actividad en París en los últimos 40 años? 40 no tanto. Antes trabajaba y no hacía nada. Criaba a mi hija y a mis perritos de carreteras. Pero después, en 94, me puse a empezar a ayudar a la comunidad boliviana, sobre todo. Porque todos venían como indocumentados y había que tratar de tener cartas de sejur y, bueno, ya. Y así, poquito a poquito, he entrado en el mundo de Sudamérica, aquí, en la isla de Francia. Y, bueno, he logrado tener papeles para un montón de gente. He conocido gente. Por ejemplo, ahora me voy a ir a Cuba con una amiga mía que tiene 30 años. La conocí cuando tenía 11 años. Y vino con su mamá y su hermanita porque el papá estaba en la cárcel de los indocumentados. Y nunca nos hemos separado. Ahora, esas dos hermanas son francesas y ingenieras, las dos. Y tengo un montón. Por ejemplo, me está ayudando un chico en mis permanencias para los indocumentados de todos los países. Se llama Joseph. Lo conocí cuando tenía 4 años y ahora tiene 24. Y está en el Master 2 de Derecho. Qué alegría, qué satisfacción tienes que sentir de ver a estos niños que cuando llegaron estaban prácticamente en la calle. Tú los ayudaste y ahora son jóvenes profesionales. Qué satisfacción. Es como tener muchos hijos, ¿no? Sí, sí, son mis hijos, la verdad. Y bueno, sí, han empezado viviendo en habitaciones en el séptimo piso sin asesor, a veces sin agua. Y han estudiado de esta manera. Y nosotros apoyándolos mucho. ¿Cómo se llama la organización en la que trabajas, que diriges? Bueno, tengo una asociación mía que se llama Petite América, Pequeña América, que es el título de un poema de Pablo Neruda, que es un poema para mí extraordinario, porque hace la comparación en una mujer y América Latina. Y eso es. No sé si, bueno, hay que leerlo. Y también tengo otra asociación con los bolivianos que se llama Comunidad Boliviana Unida. Y con esta asociación formamos parte de un lugar que se llama el CICP, Centro Internacional Popular. Eso. Y también soy la presidenta de la Liga de los Derechos Humanos de París 16. ¿Por qué París 16? Porque en este lugar había un montón de indocumentados que vivían en las habitaciones, lo que se llama en Francia, Chambre de Bonne. Esta asociación últimamente está siendo atacada por el propio ministro del Interior. Señor, cuéntanos esta aberración realmente que ha ocurrido. ¿Cómo es posible? Sí, fue horrible. Ayer, cuando escuché a mi presidente en la radio, después de las palabras del ministro Darmaná, bueno, la verdad que desde hace cinco años la Liga se ha puesto cada vez más fuerte. No hay tantos adherentes, pero es una asociación que existe desde 130 años. Entonces, se formó para la defensa del capitán Dreyfus, que ha sido acusada porque era rullo. Y se ha formado con Víctor Blasch y con el escritor Emil Zola. Y bueno, es una asociación que no es tan fuerte de adherentes, porque hay que trabajar bastante. Pero es fuerte con sus ideas y con lo que defiende. Y siempre se escucha al presidente o el vicepresidente o los antiguos presidentes que hablan en la radio, en la tele. Y tiene fuerzas. Y bueno, últimamente esta asociación se ha puesto también, está defendiendo a las víctimas de la policía. Que la policía, desde que está Macron al poder, está golpeando fuerte a los manifestantes. Y hay un abogado que se llama... Que se llama Arie Alimi, que está de la Liga, que está haciendo la defensa de todas esas personas, los chalecos amarillos y los otros después, que son víctimas de la policía. De la violencia policial. Eso sí. Y bueno, por eso que Darmaná se puso a odiar esta asociación, la Liga de los Derechos Humanos. Y últimamente, cuando hubo una manifestación para una historia de agua en la provincia, la Liga ha dado testimonios diciendo que es inadmisible la manera de hacer de la policía. Porque han mandado granadas, más de una granada por manifestantes. Wow, impresionante. Una última pregunta, por favor. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en el Perú, con más de 60 muertos, más de mil heridos? ¿Qué opinión le merece usted al ver estas imágenes, lo que está pasando? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bueno, para mí es insoportable. La verdad que los primeros tiempos estaba mirando cuatro horas por día los videos y todo. Yo estaba llorando, yo no dormía. Porque para mí, bueno, la democracia y la defensa de los pueblos originarios es toda mi vida. Y es insoportable. Y de paso, la falta de reacción de Francia, la falta de reacción. Bueno, tenemos un poco de apoyo aquí porque hemos trabajado mucho con mi amiga Yaneth también para tener apoyos de los partidos políticos y de los sindicatos con la gente que yo conocía. Y hemos avanzado bastante. Y, bueno, ahora utilizamos esos contactos para apoyar al pueblo peruano. Muchísimas gracias. Sabemos que usted está viajando a Cuba próximamente. Ojalá nos pueda poner en contacto con alguien de Cuba para poder entrevistar en Inti Noticias. Y también, ojalá algún día podamos viajar a Cuba. La verdad que es muy importante que se vea en la comunidad internacional que se le levante las sanciones económicas a Cuba. Más de 60 años esto es insoportable. ¿Algún mensaje sobre esto? Sí, es algo que también me da una pena enorme. Yo tengo amigos cubanos aquí. Yo siempre he compartido y he luchado para Cuba con todos los grupos, las asociaciones que hay aquí. Cuba sí, Cuba Francia. Y siempre yo formo parte de lo que hacen. Cada primero de mayo tenemos una manifestación también con este grupo. Y sí, espero que sí, nos vamos a... Ya estoy... Es un sueño nunca hasta ahora. No había podido ir a Cuba. Pero esta vez sí, no estoy... Qué lindo. ¿Y sabes algo de México? ¿Cómo está México ahora con Andrés Manuel López Obrador? No tanto, no tanto, pero yo, bueno, leo todo lo que yo puedo y me gusta lo que está haciendo López Obrador. Pienso que es el primer presidente de México que está defendiendo a su país al frente de Estados Unidos y eso es un mérito grande. Muchísimas gracias. Te agradecemos infinitamente esta entrevista y que tengas buen viaje a Cuba. Gracias. Gracias. Nos hablamos pronto. Muchas gracias. Gracias, amigos. Sinti Noticias Reportando, aquí desde París, Francia. Gracias. Hola, hermano. Iván Blas Herbias. Peruano, estás entregándole un pequeño obsequio para nuestros hermanos cubanos que va a llevar nuestra hermana Nelly. Cuéntanos brevemente esta pequeña obra, hermano, que es obra tuya. Pues bien, mi nombre es Iván Blas Herbias. Es un libro artesanal que nació de la concepción para impulsar la lectura y, bueno, tomar una vía alternativa. Porque quienes vivimos en la periferia un poco de la cultura oficial, tenemos que crear nuestras propias armas, tenemos que crear medios que nos permitan realizar nuestros sueños, nuestra voz que se concretice. Y pues yo pienso que pertenezco a esa línea de artistas periféricos, sin ningún complejo, pero que estoy en esta... Esta lucha. Esa lucha, en esta emergencia de compartir el arte. Esta obra, Mamacha Gregoria, ¿de qué trata, brevemente? Mamacha Gregoria es una historia sobre la violencia a la mujer en Perú, en la época del terrorismo de Estado, sobre todo. Y, pues, lo escribí con esos retazos de memoria y de denuncia. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor.